Durante la temporada anterior fue el escolta de Ariel Rodríguez en el goleo. Es un hombre de vasta experiencia en el campeonato nacional con una amplia trayectoria en diferentes equipos del balompié nacional. La mala situación económica del equipo de Limón lo hizo tomar la decisión de llegar a Pérez Celedón. Su fichaje está pactado por seis meses con posibilidad de extenderlo al final del presente torneo. Para Eric Scott este es un reto que le ilusiona y dice llegar a los Guerreros del Sur con la mejor disposición de aportar al grupo y salir del sótano. Para que usted se haga una idea del aporte de Eric Scott en el equipo generaleño se debe tomar como referencia el torneo anterior donde el artillero por su cuenta hizo 18 goles, mientras que todo el equipo de Pérez Celedón marcó 22 dianas. Pues no, no, este, yo creo que el equipo tiene claro, el profesor, nosotros, que lo primero que queremos es salir de la zona donde estamos. No es bueno, no es lindo estar en el último lugar, entonces vamos a trabajar para eso, para salir de esa incómoda posición. Y los goles, bueno, este, yo vengo a trabajar a poner mi granito de arena y si llegan con goles pues mejor no, pero, pero sí, vengo a ofrecerme para mis compañeros, para el grupo técnico y esperando en Dios que la cosa pueda salir muy bien. Junto al artillero también llegó un hombre que le da mucho balance ofensivo a los equipos en los que juega como lo es Diego Brenes. El ex-belemita dice estar emocionado con el reto que significa estar en un equipo como Pérez Celedón. Sí, sí, es la primera vez, este, yo vengo de Belén, sí, entonces ya quedé libre, entonces ya me vine para Pérez y pienso que todos los que venimos, venimos a colaborar para que el equipo salga adelante y salgamos de esa posición como en que estamos, pienso que estamos muy unidos y eso, eso nos va a ayudar, la verdad. ¿Cómo analiza el grupo también este reto de llegar a un Pérez Celedón que también está peleando por abajo, pero tiene capacidad para también pelear por puestos de clasificación? Sí, 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 como le dije, este, pienso que ahorita estamos en una posición cómoda, pero tenemos un buen equipo, pienso que hemos armado un buen equipo, han llegado jugadores de calidad y malos que estaban, pienso que son buenos jugadores también, entonces pienso que nada más es compenetrarse en la cancha y sacar todo esto junto adelante. En su caso dice ayudarle el hecho de que ya estuvo bajo las órdenes de Mauricio Wright en su paso por Punta Arenas FC, además es consciente de la competencia interna que tiene el Pérez Celedón principalmente en media cancha. Yo, yo, cuando estuve en Punta Arenas, estuve con Mauricio, entonces él me conoce muy bien y sabe lo que uno puede dar en el terreno de juego, verdad, eso que la mayoría que estamos aquí él nos conoce, entonces, entonces pienso que nada más de que sea el día del partido, que sea el día del partido contra Santos para entrar todos metidos y sacar eso adelante, que es lo más importante, verdad. ¿Cómo ve la competencia también en posiciones? ¿Usted llega a competir en una zona donde también está con jugadores de mucha experiencia aquí, Pérez Celedón? Sí, sí, pienso que han llegado jugadores muy importantes como Tirso, que juegan en esa posición, que es un gran jugador, verdad, todo el mundo sabe lo que él puede dar, entonces más bien es bueno, es bueno que haya competencia y uno aprende a esas personas, verdad. Ambos jugadores firmaron por seis meses.